En el plano nacional, el reporte de nuestros enviados da cuenta de dificultades y contratiempos tras conocerse los hechos que provocaron diferentes reacciones de los pobladores. En más noticias, nuevamente otro piloto del servicio urbano fue un llamado a tiros en un sector de la capital. Este lamentable hecho se suma a la larga lista de conductores que han sido asesinados en el transcurso de los últimos meses. Arriba Guatemala, levanta tu pastima, las pruebas son muy duras y yo sé que te lastiman de ver tanto dolor y sangre derramada, de gente inocente que no debía nada. Los tiempos no son malos como suelen decir, abrenca Jesucristo y vuelve a sonreír. Los tiempos son de Dios como también la historia, solo que en estos tiempos Jesús es tu victoria. Que tenemos en Dios, que todo cambiará, que tenemos en Él, esto ya pasará. En más de la violencia, secuestro y extorsión, mejor yo te suplico que hagamos oración. Los miedos y los traumas se te han apoderado, y de misericordia Jesús está a tu lado. No te sigas quejando de las autoridades, el cambio está en tus manos, hay oportunidades. Arriba Guatemala, no pierdas tu confianza, en medio de la crisis Jesús es tu esperanza. Tú que por otras calles vas asesinando, sin importar el daño que puedes ir causando. Detente un momento para reflexionar, que aún estás a tiempo del arrepentimiento. Que tenemos en Dios, que todo cambiará, que tenemos en Él, esto ya pasará. La sangre de tantos hermanos nuestros, hombres, mujeres y niños asesinados, injustamente, claman a Dios justicia. Y tú que estás involucrado en estos hechos delictivos, alto, reflexiona y escucha. La paga del pecado es muerte, más que el don de Dios es vida. Tú decides. Dime que ganas, brother, cerrando el terror, la inseguridad y la incertidumbre. Yo quiero recordarte que el billete no es todo, cuando es el mal habido, dalo por perdido. Deja ya tu pandilla, las drogas y el crimen, las armas que destruyen de noche y de día. Tu patria pide paz, justicia y armonía, ya no promuevas muerte, mejor promueve vida. Hace 400 años, un humilde hombre proveniente de las Islas Canarias, con sus alforjas vacías y su corazón lleno de sencillez, a quien ahora conocemos como el santo hermano Pedro, nos enseñó que un alma tenemos, y si la perdemos, ya no la recobramos.